Si tuviste un problema con algún producto o un servicio que contrataste, la Oficina de Defensa del Consumidor es el lugar para hacer tu reclamo. Generalmente los acuerdos prosperan, es decir, el proveedor o el vendedor cuando sabe que el expediente va a terminar un sumario y una sanción, acuerda con el comprador, con lo cual podemos decir que tenemos un amplio margen de expedientes arreglados con acuerdos. Lo que intentamos es solucionar el tema al consumidor en principio, y no, y en última instancia, sancionar. ¿Cuánto pasa más o menos en promedio desde que se hace la primer denuncia hasta que se resuelve? Si son comercios locales o que tienen oficinas o que tienen agencias en Comodoro, aunque no sean locales, o el tema de los bancos se resuelve muy rápido, dentro de los 30 o 60 días. Cuando hay proveedores que no tienen realmente esto, no están radicados en Comodoro, no tienen domicilio en Comodoro, y puede ser más complejo porque a nivel nacional no hay un registro de infectores en Buenos Aires por los cuales podamos traerlos. Si no comparecen, terminan en un sumario y en una sanción. En esos casos se nos complica darle una solución al cliente o al consumidor. Las compras virtuales, Mercado Libre, ya sea por Facebook, es muy difícil localizar al vendedor. Hay jurisprudencia al respecto, se los puede llegar a sancionar, pero son temas que a veces se hacen complejos. ¿Puedo reclamar? Sí, puedo reclamar. ¿Tomamos los reclamos? Tomamos los reclamos. ¿Se pueden solucionar? Muchas veces sí. El 80% o el 90% se les soluciona la inconveniencia al consumidor. Ver el tipo de plataforma, no adquirir a cualquier consumidor, ver si el comercio está informado y qué tipo de comentarios hay sobre las ventas que ha hecho. Que la compra esté protegida en lo posible, es decir, no pagar o depositar, pero que no librar el pago hasta que no le llegó el producto. Pero verificar dentro de la plataforma realmente que sea un proveedor serio, es decir, que tenga más ventas, que tenga buenas calificaciones, o sea, que los comentarios sean buenos. ¿Cuáles son los casos que no están amparados o no pueden ser atendidos por la oficina? El tema de transporte aeronáutico. A nivel nacional nunca se consiguió incluir el transporte aeronáutico dentro de la Ley de Defensa del Consumidor. Nuestros inspectores son la gente. O sea, nosotros tenemos 8 inspectores en la calle, pero la realidad es que el consumidor es un inspector más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!